Hola, mi nombre es Sergio Lanes y en esta lección vamos a presentar una introducción a la resolución numérica de sistemas lineales y en concreto veremos más en detalle la resolución de sistemas triangulares y cómo obtener un algoritmo que se puede implementar en un programa de ordenador. El sistema lineal de n ecuaciones y n incógnitas son conjuntos de igualdades de esta forma donde los a sub i j serán los coeficientes del sistema que serán valores dados los x sub i serán las incógnitas, además aparecerán de forma lineal en el sistema y los b sub i son los términos independientes. A la hora de escribir y trabajar con este tipo de ecuaciones es conveniente utilizar la forma matricial donde a la matriz a es la matriz de coeficientes a sub i j, el vector x es el vector de coeficientes incógnitas y el vector b es el de coeficientes independientes. También es de gran utilidad el utilizar la matriz ampliada en el que se añade el vector de coeficientes b sub i y separados por una barra para tener presente que se trata de un vector de coeficientes independientes. A la hora de resolver un sistema lineal por un programa de ordenador debemos tener en cuenta el coste computacional del mismo. Para ello hay que tener en cuenta las operaciones que vamos a realizar que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Para el ordenador cada una de ellas le cuesta lo mismo y a cada una de estas operaciones suele recibir el nombre de flops. Si intentamos resolver un sistema calculando la inversa de la matriz, que sea la forma más obvia de intentar resolver un problema, nos encontraremos en que esta forma de proceder requiere muchísimos flops y es muy costoso para el ordenador. Por tanto buscaremos métodos alternativos a esta forma de proceder. En primer lugar empezaremos estudiando los sistemas triangulares que son los más sencillos y que al mismo tiempo nos valdrán para resolver muchos más sistemas en las próximas lecciones. Si tenemos un sistema triangular, en este caso superior, en el que son ceros todos los coeficientes o todos los términos que hay en la parte triangular inferior, vemos que es inmediato resolver ya que x3 se puede obtener de forma inmediata, en este caso 5, sustituiríamos en la penúltima ecuación, x3 tomaría el valor 5 y obtendríamos el valor de x2. y una vez obtenidos x3 y x2 sustituiríamos en la primera de las ecuaciones para obtener x1. Inmediatamente vemos que si lo intentamos aplicar a un sistema de n ecuaciones con n cógnitas, el proceso sería exactamente el mismo. Empezaríamos por la última de las ecuaciones para obtener x sub n, sustituiríamos en la penúltima y nos permitiría calcular xn-1. Una vez obteniésemos xn-1 y xn sustituiríamos en la anterior y así sucesivamente hasta la primera de las ecuaciones. Esto se puede describir en un algoritmo en el que primero calculamos el x sub n y después iremos desde la fila n-1 hasta la primera fila en un bucle que va desde n-1 hasta 1 y restándole una unidad y que nos permite calcular los x sub i ya que a los coeficientes independientes les restamos todos los x que ya hemos evaluado y le dividimos el coeficiente que aparece en la diagonal. Este conjunto de operaciones solo requiere n cuadrado operaciones o flops. Por tanto, este algoritmo es fácilmente implementable en un ordenador. Podemos repetir el mismo proceso pero para un sistema triangular inferior. En este caso, primero empezaríamos calculando los coeficientes o resolviendo la primera de las ecuaciones, hallaríamos x sub 1, sustituiríamos en la segunda de las ecuaciones para hallar x sub 2 y una vez x sub 1 y x sub 2 están calculados, procediremos al cálculo de x sub 3. Este algoritmo en el que el proceso de cálculo es el inverso en el orden es fácilmente implementable y generalizable de la misma forma en la que lo hemos hecho antes y lo dejaremos como un ejercicio en resolver un sistema triangular inferior general y obtener el algoritmo de cálculo para el mismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.